No me daría el cambio de sol Yo sé que me está llevando Parrandas y más parrandas Y no se me acaba mirando De aquella suerte tan padre Que toda me está quedando Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufre y sufre Si el sol cien vuelve a sonreír Lo tapa una pinche nube Dime que mi corazón Que orgullo es el que te sufre Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Si soy tu hija señor Tengo también derecho a la vida No me alienta ni el sol A ver si ahora no perdemos Y a esta maldita suerte Nos trae menos, pero es cuento Si pierdes hoy corazón Por ya ni llorar es bueno Ya se atabó corazón La luz de nuestro camino La luz de nuestro camino